Amigos esto es tan necesario decirlo en este video Les voy a advertirles de ahora que este cheesecake es súper mega extremadamente básico Esto no es un cheesecake que si cuatro queso cremas no Este yo le agregué uno pero ustedes le pueden agregar dos Lo que pasa es que este es un cheesecake súper fácil como mi madre me lo enseñó desde pequeña Y después yo voy a hacer un cheesecake más elaborado Este es bien 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 pero que bien básico Y este cheesecake yo se lo he dado a mi familia sin decir que lo he hecho yo y les ha gustado tanto Que de verdad que después que ustedes ven esta receta ustedes pueden agregarle cuatro quesos cremas o dos Yo una vez le agregué dos y quedó mejor todavía Aunque si yo espero que les guste este video y lo hago sin ofender ni faltarles respeto a nadie Uno, dos, tres, cuatro Una lata de leche evaporada Esta es de 12 onzas 354 mililitros Porque miren que he tenido problemas con decir una lata Porque parece que la gente no entiende que es una lata completa Es una lata completa Es una lata completa Escuchen bien Necesitaremos un queso crema de 8 onzas Completo 8 onzas Disculpe que les hable así porque es que hay gente que no entiende lo que uno dice Vamos a utilizar un plato o un molde de estos que vienen de crust Este fue el único que encontré Pero ustedes pueden comprar un paquete de galletas María Pasarlo por el procesador de alimentos Y agregarle como un cuarto taza más o menos de mantequilla Y ustedes lo hacen y lo ponen en el molde Este yo creo que si no me equivoco es de 8 pulgadas Vamos a utilizar un cuarto taza de azúcar Yo le agregué una cucharada más porque esta azúcar no endulza Una cucharada de vainilla Y ahora vamos a agregar todos los ingredientes en una batidora Y aquí mi ayudante preferido Mi nene me está ayudando Esta es la consistencia que estamos buscando Pero les voy a dar un consejo, un tips Pueden agregarle otro queso crema si ustedes quieren Hay muchas opciones, muchas maneras de hacer los chip cakes Y ahora le están echando creo que harina O que se yo Pero esta receta es más básica como la hago yo Ahora vamos a ponerle el horno a 350 Y lo vamos a dejar por una hora Si lo pinchan y sigue crudo lo dejan 15 minutos más Y este es el resultado final Si te gusta el video dale like y compartir Y activa la campana para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo video Hasta luego amigos Antes que se me olvide mi cheesecake Yo lo hice plain Pero ustedes pueden comprar una lata de cheris O hacerlo ustedes mismos Y se lo agregan encima No hay problema ¡Gracias! ¡Gracias!